La denuncia inicial se hizo ante asuntos internos. ¿Cómo va a estar a cargo ahora de la seccional? ¿Cómo va a estar a cargo ahora de la seccional? Por ahora sigue el comisario, el tema que está declarando porque es personal de cargo de él. Más adelante veremos. ¿Su presencia qué se debió acá? Es un hecho que no se da habitualmente, que haya un allanamiento en una seccional. Y no fue solamente la presencia de quien habla, sino fue la presencia del subjefe, del coordinador ejecutivo, del subdirector de coordinación ejecutiva y del jefe de la zona. Fue todo el comando completo que realizó el operativo. Fernández entiende que pese a la situación, es un hecho que tiende a mejorar la imagen de la policía. La gente que camina en la calle a diario sabe lo que está pasando o intuye lo que está pasando. Con este tipo de acciones es como mejoramos la imagen. ¿Qué se encontró en el allanamiento? ¿Se encontraron productos? Vuelvo a decirle, prefiero mantener reserva de este hecho porque está actuando la jueza y no corresponde que yo los ventile.